Hola, ¿cómo están? Soy su amigo, el The New Blogger, aquí con una nueva temporada, y pues hace mucho tiempo que no hacía esto. Wow. No, es en serio, hace mucho tiempo que no lo saludaba, que hasta se me olvidó. ¿Qué tengo que hacer? A ver, Jesús, eres un blogger. Ajá, ¿y eso qué tiene que ver? O sea, que haces videos en internet, aunque casi nadie te vea. Solo tienes que ser tú mismo, haz lo que sabes lo que mejor sabes hacer. Haz un buen blog. Así que, nada, me tengo que concentrar. Así que, así que... Vamos a empezar el blog de esta semana. Vamos a hablar de esas personas que nos agradan cuando vemos un partido de fútbol. Y no me estoy refiriendo a los porteros, me estoy refiriendo a esas personas maravillosas. Las personas que tanto queremos. Vamos a hablar de los árbitros de fútbol. ¿Qué es un árbitro de fútbol? Bueno, son esos que te arruinan el partido. Con sus malas... Con sus malos arbitrajes. Así que vamos a ver cómo sería la vida de un... Árbitro en la cancha. Corre video. Oiga, árbitro. Eso es de penal. A ver, joven, écheme el balón. No fue de penal. No. Es... Es suelta. No, eso no suelta. Otra cosa de los árbitros... Es que no te dejan de estar chiflando y chiflando y chiflando y chiflando y chiflando y chiflando. Eso es verdaderamente molesto. Por eso, yo soy un blogger. No soy un jugador de fútbol. Otra cosa que molesta de los árbitros es que nada más sacan la tarjeta por una... Una metida de pata. Ni siquiera la piensan. Son muy rápidos. La tarjeta más rápida del oeste. A ver, joven, venga para acá. ¿Qué pasó, señor árbitro? No, pues que acabo de cometer una falta. ¿Cuál sí fue el balón? Discúlpeme, sé que es el hijo de mi cuñado, pero no, no, tampoco se pasa. Ay, pero ¿por qué amarilla, señor árbitro? Entonces queda la roja, ¿eh? Porque aquí la traigo, ¿eh? No, 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 ahí muere, ahí muere. Otra cosa que detesto de los árbitros es esto. ¡Fuera de lugar! ¿Pero por qué fuera de lugar, árbitro? No se queje, joven. Fuera de lugar y se calla. Y pues, con esto terminamos este blog. Espero que les haya gustado. No se olviden de darle a like. Compartirlo con sus amigos en Facebook. Y tampoco hace mal que se suscriban a mi canal. Subo videos todos los viernes. Ahora vamos a empezar los viernes, sí. ¿Saben? ¿Saben que los extrañé, verdad? Hace mucho tiempo que no hacía un video. Me siento alivianado. Aprovecho para mandarle saludos a Aline, a Karen, a Maffer, a Citlaly, a Lilia, a Lisette, a Otto, a Oscar, a Benjamín, y a mi querido amiguitito Brian. Esto fue todo por mi parte. Ya saben que empezamos temporada con un nuevo estudio de grabación. Y mejor vestido. Con esto me despido. Soy el nuevo... Soy el de New Blogger. Y nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. ¡Chao, chao! uj hay que ir a las cartas sobre la razón